Un hombre de 46 años identificado como Francisco asesinó a su pareja, una joven de 25 años identificada como Ingrid Escamilla. Los hechos ocurrieron el sábado pasado en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero. En su testimonio, el sujeto dijo que la asesinó porque ella le reclamó por estar ingiriendo bebidas alcohólicas. A forcejear, pues me dijo que me quería matar y le dije pues mátame. ¿Y luego? Y le dije pues mátame y estábamos ahí en la cocina. Le dije pues de una vez y me pegó como dos veces más. ¿Y por qué la despedaste? No quería que nadie se diera cuenta. ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó se lo enterré por el cuello. ¿Y dónde tiraste todas sus partes, sus piezas? Le digo. ¿La carne que le quitaste? Le digo que al drenaje. Al drenaje lo aventaste. ¿Por qué querías ocultar los hechos? Por vergüenza. Miedo. La noche de este lunes, vecinos de las colonias Peñón de los Baños y Pensador Mexicano bloquearon con llantas incendiadas, Circuito Interior Río Consulado y Norte 180 con dirección a la raza en protesta por el desabasto de agua potable. La manifestación generó intenso tráfico vial. Usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvieron que caminar más de dos kilómetros para evitar perder su vuelo. Al lugar llegaron policías con escudos y cascos antimotines. Al menos 140 normalistas de Ayotzinapa protestaron frente a Palacio Nacional, donde exigieron plazas para los egresados de normas rurales. A pesar de que ya no tenían pactada una reunión con integrantes de la SEP, los estudiantes intentaron entrar a la fuerza. Policías militares tuvieron que cerrar la Puerta 1, que está sobre la calle de Moneda, debido a que algunos normalistas comenzaron a lanzar turbos del cordón de seguridad. Les rociaron gas pimienta para dispersarlos. El gobierno de China informó que 1.011 personas han muerto en ese país debido a la crisis por el coronavirus. Esta cifra se registra a poco más de un mes de que fuera identificado el virus de Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer diversas acciones para consolidar su plan de salud. Son cuatro acciones fundamentales. La primera es que no falten los medicamentos. Segundo, que no falten los médicos. Tercero, la corrupción llevó a que se construyeran hospitales, terminar esas obras. Y el punto cuatro es basificar a los trabajadores de la salud. Gracias a un video difundido en un grupo de WhatsApp de vecinos de la colonia Nueva Vallejo en la alcaldía Gustavo Amadero, se dio a conocer un caso de maltrato animal. Al inmueble con el número 264 de la calle Norte 13, acudieron policías capitalinos donde hallaron por lo menos 120 perros asinados. Los agentes trasladaron a un sujeto ante el Ministerio Público, quien dijo ser el encargado de los caninos. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que un hombre chino de 37 años que vive en la Ciudad de México dio negativo en las pruebas por coronavirus. La dependencia federal detalló que el ciudadano chino estuvo en la ciudad de Bautao entre el 3 y 27 de enero, y que comenzó con malestares respiratorios el pasado 7 de febrero. Al hombre se le aplicaron las respectivas pruebas por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, las cuales resultaron negativas. En su primera visita para revisar la situación de los migrantes centroamericanos, diputados federales fueron recibidos en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. El legislador Porfirio Muñoz Ledo acusó que se constató que hay niños retenidos, familias separadas y quejas de migrantes que dicen ser víctimas de la corrupción. Fue un desastre esa visita, fue una burla esa visita, y además tuvieron altaneros y fijándose en reglamentitos. No querían ni siquiera que con un celular fotografiáramos. Fueron hostiles, por momentos majaderos. En Sonora, policías estatales detuvieron a un alumno del Instituto Tecnológico de Nogales que amenazó con llevar a cabo una masacre. Las autoridades realizaron un extenso operativo luego de que el estudiante de Ingeniería de Gestión Empresarial publicara en su cuenta de Facebook un mensaje donde aseguraba que se convertiría en un dios si asesinaba a más de 100 personas, junto a fotografías de los asesinatos de la masacre de Columbine en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que los migrantes indocumentados pagan el financiamiento del muro fronterizo a través del dinero de redención, sin explicar a qué se refería. Esto durante un mítin en Nuevo Hampshire. Además, Trump volvió a agradecer a México por proteger su frontera sur y evitar el cruce de migrantes. Inmigrantes ilegales que llegan, que ingresan ilegalmente a nuestro país. Muy pocos de ellos entran en este momento. ¿Saben? México ha sido excelente. Tenemos 27 mil soldados mexicanos en nuestra frontera y las cifras disminuyeron un 87% desde este año y en esta época el año pasado.